¿Cuándo se está preparando para el Mundial de Sacado? ¿Cándo se está preparando para el Mundial de Sacado? ¿Cándo se está preparando para el Mundial de Sacado? ¡Cándo se está preparando para el Mundial de Sacado! ¡Cándo se está preparando para el Mundial de Sacado! ¡Tenemos un poco el partido! ¡Sigamos ganando tranquilamente! ¿Un juego? ¿Dos, tres? ¡Por favor! ¡Parecía hecho ya para ustedes! ¡Fargo Dominicana! ¿Qué es la torre de Argentina? ¿Para si se los generó? ¡No puedo dejar por el Mundial de Sacado! y bueno, necesitas que quieran contar y empezar a un cuarto, ¿sabes? y bueno, no saben, porque no como, pero bueno, por suerte sí lo que es de la mejor cosa Estoy muy sorprendida con tu desempeño en este torneo creo que en realidad mucho, porque antes hay un autor en nombre de todos los periodistas estás en todas las estadísticas, posiblemente hoy hay un premio personal para ti en este torneo ¿Cómo lo hacías eso? ¿Lo sabías? ¿No sabías lo que querías? No, no, recién me entero, pero bueno, feliz, pero más que todo eso agradecerle al equipo porque si no fuera por mi equipo, el paradójico, ahora hay que cobrar parte de me entero porque ahora yo no podría ganar nada de esto, así que no, principalmente el premio de todas y el equipo de, nada, eso nada más ¿Hasta dónde quieren llegar a Argentina en el Mundial? ¿Qué es acá dos meses? Nuestro objetivo por el Mundial no es ningún juego, ni lo voy a hacer mucho, así que si conozco a la ciudad de la zona mucho mejor, pero nuestro objetivo es poder en el Mundial hacer más de un juego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video